Y decirles que aquí continuamos, allá en la repartición. Vamos a dar tanteaditos. Tanteaditos, porque si me da pena uno, lo paga todo. Eso empieza, hay que empezar a comer, eso va a dar razón. A ver, a la leche no le queda más, pero al primero le va a venir, ¿no? Sí, vamos a ver. El que no hace comer, va a llevar la oración. Cuando abunda la familia, veas el con qué se hace, se estira. Se estira, se dice un bicho, se estira. Creo que a mí me va a tocar la ensalada. A vos le va a tocar lo más mejor. ¿Está comiendo? A ver, así. El de mi mami, cuéntelo. Pasa el de mi papi, para allá. El grande. El grande le viene. De mi papi, ¿no? De su mami, también. Pasa el de ella. Pasa el de, Saúl. Este es el de la reina mayor. Espéranse, espéranse. Es reina mayor, ma. Cuidado. Y la reina menor es la de Samar. Saúl, ¿no está? y mi mamita es gran y cuando va a hacer comida trabajaba bastante en la milpa cuando nosotros íbamos a ayudar a mi abuela a trabajar los frijoles iban contados y las tortillas contadas 3 para julano 3 para julano 3 para julano así pero como nosotros somos frijoleros mandaban la azucarera siéntese como decirte para de tener la mesa ya tiene esa bendición gracias a dios y al suegro joaquín claro verdad bien nosotros somos felices y comiendo así y nosotros nos quedamos así y de esa forma y anteriormente nosotros pues no teníamos casi nada pues y se vivía más más pobre y este yo recuerdo que mi mamá yo recuerdo que mi mamá decía hoy no hay frijoles yo estaba pequeño como este niño y decía mi mamá vayan a comprar hijos 10 centavos de frijoles también la juanita mi tía que ellos dueños de terreno de vacas no me faltaban el queso no me faltaban la crema los frijoles me mandaba mi mamá pequeño a comprar 10 centavos de frijoles mi tía algunas veces me lo vendía y algunas veces me regalaban y con unos 3 frijoles comíamos que éramos que éramos que éramos 5 personas y así comíamos tranquilo así es así es que nosotros nos llena de satisfacción nos llena de satisfacción de alegría el poder comer así y también cuando tenemos los cebollitos y el arrocito pero siempre mantenemos un chiquito con cebollita porque eh los que saben de eso no me deben mentir me abre a uno la pesquita esa cebollita si es rica la cebolla le gusta este este mándale un saludo de cebolla a Joaquín el pelo vidente pues un saludo allí para y mírelo seguímosle por el suero no es que para el suero si para el suero de José el papá es mi familia pero gracias porque él ve los videos gracias a Dios pues saluditos allí don Joaquín Dios puso la si porque los deditos como así son de cutuquitos pero a veces los lleva romo de de jalar la saluditos allí a don Joaquín y decirle pues que le pedimos a Dios que el Señor lo bendiga porque porque la verdad que si no fuera por 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 esas grandes bendiciones ¿está hablando mamita? de parte de de Dios y de y que ellos nos mandan no 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 comiéramos eso porque si no si no fuera así teníamos que tener los dos dólares o más para poderlos comprar uno cincuenta o uno cincuenta o dos dólares y allí decirles a esos mis queridos amigos que han estado al tanto que yo me puse bastante mal decirles que bendito sea Dios ya me siento aliviada porque me tocó un día que sacara corriendo a mi pobre esposo o tres de medicina no, me iba corriendo y yo corriendo y usted no pero le hayan hecho la moto ay si porque el martes el martes yo sentía que me iba a morir del gran dolor que me amaneció en esto de aquí pero me cayó bien la medicina bendito sea Dios la medicina me cayó bien así es que allí les comunico a mis amigos que se han dado cuenta de mi estado de salud que ya voy muchos así es que para digamos todo en nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias por la bendición que has derramado sobre esta mesa gracias Señor por darnos un día más de vida por estar aquí reunidos como familia ponemos en tus manos Señor a estos niños a los niños de todo el mundo que quizás a esta hora del día no han podido comer lo ponemos en tus manos que seas tú Señor que envías providencia para ellos también alimento a los niños que se ganan la vida Señor vendiendo para aportar algo para sus hogares también los ponemos en tus manos también a la gente que nos mira bendicela grandemente y sigue bendiciendo Señor esta mesa como lo has hecho hasta el día de hoy y también ponemos en tus manos Señor allí al papá de Diana al suegro Joaquín que se la rifa en el mar pescando y también pues aporta para este hogar pues al regalarle los pescados pues así los disfrutamos como una familia amén amén y buen provecho gracias el cántaro pusieron ahí coma limón o allá no lástima no sabe si hay siéntese bien allá bien allá coma coma allá hay tortillas para comer hay tortillas coma hijo si quieren tortillas o así o con eso coma papá no quieres pupusa no coma así es y me da una tortilla una tortillas pupusa son es que vamos a comer las tortillas no tienen no tienen no tienen nada no pero no pero ahora vamos a vamos a comer así tortillas pupusa no que ríe esto es mía la grande asi me encantan las tortillas grandes mía no Son tortillas, son pupusas hechas en comal de barro. Que ricas se ven, que estén buenas a verlo. Dicen que es mejor las tortillas que hacen el volado de barro. Dicen que son mejores las tortillas que hacen en comal de barro. Sí, en comal de barro. Dicen o son mejores? Dicen. Estas son de barro, pues probarlas. Esas son buenas, nunca las había probado. Oye, si son ricas o no. No. Bien. ¿Vas a crecer? Tan sabrosa. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ir despidiendo este video. Buen provecho aquí a la familia. Y el jugo, el jugo aquí está, ya lo vamos a echar. Gracias amigos también para usted que nos sintoniza, nos mira en su televisión. Sí, así es. Un saludo muy cariñoso desde acá, de este hogar nuestro. Y buen provecho para usted si almuerza. Y si no almuerza todavía, va a almorzar. Así es. Bueno, pero es que si ya almorzó, lo mire. Por allá hay un amigo que dice que mira los videos en una pantalla bien pequeñita. El amigo Reynaldo. Sí. Tiene una grande boca. Saluditos ahí amigo Reynaldo. Saluditos para el amigo Reynaldo y para la mamá. Así es, saluditos. Sí, saluditos. Saluditos allí para todos. Dice que... Le provocamos envidia cuando Diana a veces va a comprar, dice. Porque realmente no es lo mismo estar en la tierra natal de uno, me imagino. Ir a comprar al mercado. Ahí lo conocen a uno después de tanto ir y ir y ir. Sí. No, pero va a venir. Va a venir y que nos lleve o lo llevamos cuando venga. Aquí tenemos un burro, macho, caballo. Ahí lo vamos a llevar. Tenemos unos cajones allí. Lo vamos a prestar porque... Y después agradecerle allí a todos por estar ahí pendientes de cada video. Gracias por ese enorme apoyo que nos brindan y saludos allí para todos y muchas bendiciones. Besos guan guan. Saluditos. Besos guan guan. Saluditos. Besos guan guan.